Hola Lavosianos y Lavosianas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a hacer un vídeo de estos diferente, no voy a hablar de manga, hoy vamos a hacer un descubriendo cómic y vamos a hacer descubriendo Telemaco, este es un cómic franco-belga dibujado por autores españoles, está diseñado por un hombre que se llama Kit Toysain, bueno no sé cómo se pronuncia el nombre, este es un hombre francés y está dibujado por el fantástico Kenny Ruiz, autor de dos espadas, este manga que salió hace tiempo en España y ahí está el color, está decoloreado por Noiri, la autora de Underdog, pues bueno, a ver si lo puedo guardar esto pues bueno, estamos ante este primer tomo que ha salido en Francia, bueno se sigue publicando, va por el segundo tomo, bueno se ha publicado el segundo tomo, no sé si será más, bueno es un cómic que allí en Francia, Francia-Bélgica se publica en una revista de corte, digamos infantil-juvenil, para jóvenes y para niños y bueno, pues nos ha llegado a España de manos de Dolmen Editorial, este primer tomo vale 15,90 a mí me ha salido un poco más baratito, lo compré en preventa en Amazon y estaba en oferta, me ha costado 11,50 la verdad, muy barato y bueno, pues me apetece hablaros de él, es un cómic que, bueno, pues sobre mitología griega con un poquito de humor, un poquito de acción, y bueno, voy a enseñar un poquito la edición bueno, como podéis ver, es un cómic en tapadura, tamaño A4, es como un folio, un folio Odin A4 aquí tenéis la portada, que salen por los protagonistas, salen aquí Telemaco, Policasta y el viento Cefiro y pues por atrás tenemos otra ilustración, aquí, que te salen los tres, y bueno, una pequeña sinopsis aquí te voy a enseñar el lomo, a ver si se ve, bueno, ahí tenéis el lomo y os voy a enseñar un poquito por dentro, bueno, aquí en la primera página nos viene un mapa de lo que era pues de la zona, de lo que seríamos como Grecia, y un poquito así con todos sus reyes, diferentes reinos que había en aquella época y bueno, luego viene aquí, empieza aquí, con una pequeña ilustración y bueno, pues aquí nos empieza a contar, nos ponen antecedentes sobre la guerra de Troya y tal, un poquito aquí más, de cómo terminó la guerra de Troya, el caballo de Troya y luego empieza el cómic con nuestro amigo Telemacov, que es el hijo de Ulises aquí, bueno, aquí podéis ver el, para que veáis cómo es el dibujo de Kenny la verdad es que es un dibujo que, aún a pesar de ser un cómic franco-belga tiene un cierto toque manga, porque bueno, es el estilo de Kenny bueno, el estilo de Kenny yo creo que mezcla un poco de siempre lo que sería estilo manga con estilo más europeo, es como una especie de mezcla y bueno, voy a enseñar otra página más, y aquí lo vamos a dejar, no os voy a enseñar más no quiero spoilearos, y nada de eso pues bueno, es un cómic que tiene como unas 64, 60 páginas o así 64 pone, pero 64 contando las tapas o sea que si quitamos portadillas y tal, pues se queda en unas 50 y algo creo de historia, pero bueno, como podéis ver, pues hay un montón de viñetas por página, bastante grande o sea que bueno, hay un rato entretenido de cómic con bastante texto bueno, como digo, es un cómic que quizá está pensado para gente joven pero a pesar de, pero bueno, antes de meterme en ese fregado voy a hablar un poco de qué va la historia de Telemaco pues bueno, pues Telemaco nos presenta la historia de Telemaco, el joven Telemaco hijo del gran Ulises que bueno, pues ya sabéis que Ulises estuvo en la guerra de Troya y tal con un montón de reyes más, ¿no? de por aquella época y bueno, pues la guerra de Troya duró 10 años, acabó con el caballo de Troya y tal y destrucción y muerte y bueno, pues luego Ulises emprendió la vuelta hacia Ítaca, su reino pero Ulises no ha vuelto como si han vuelto el resto de reyes a sus reinos y bueno, pues han pasado cuatro años desde el fin de la guerra de Troya y bueno, pues Telemaco sigue esperando a su padre y bueno, después de cuatro años decide que ya ha esperado bastante y que va, pues que va a partir en un viaje por mar a ver si encuentra a su padre Ulises, ¿no? porque todo el mundo dice que está muerto pero él no quiere, él no se rinda a esa idea él continúa pensando que su padre está vivo y que algún día volverá y bueno, pues emprende un viaje para encontrar a su padre Ulises y hace la primera parada, bueno, parte hacia un reino cercano, Pilos pues allí, pues Ivá quiere preguntarle al rey de Pilos, que es Néstor qué fue de su padre, qué fueron las últimas noticias que tiene sobre su padre y bueno, pues Telemaco viaja a Pilos y allí, pues se le unirá a su aventura la hija de Néstor que es Policasta, que está aquí Policasta, bueno, digamos que Néstor ha prometido la mano de su hija a Neptolemos que es el hijo de Aquiles ya sabéis, el famoso Aquiles que bueno, que es el rey de Fitia y bueno, pues se le ha prometido a este individuo porque bueno, pues que Neptolemos está conquistando como otros reinos de... de lo que sería... no sé cómo le llaman aquí no le llaman Grecia, le llaman de otra manera los reinos aqueos bueno, pues se le está conquistando otros reinos aqueos y bueno, pues digamos que Néstor para impedir que Neptolemos también ataque su reino y a Esparta, que son amigos pues decide... prometer en matrimonio a su hija Policasta con Neptolemos pero bueno, la verdad es que Neptolemos tiene una fama de loco un poco psicópata, muy violento y pues esto no le hace ninguna gracia a Policasta y pues decide huir acompañando a Telemaco en su huida, ¿no? y bueno, pues Néstor al ver que su hija ha desaparecido y Aquiles y Telemaco también pues cree que Telemaco ha raptado a su hija para convertirla en su concubina y entonces envía a sus hijos bueno, envía a sus hijos en busca de Telemaco para castigarlo y tal y bueno, pues este cómic nos irá contando pues las aventuras de Telemaco Policasta y bueno, y Cefiro que es un viento que encontrarán por el camino en busca de Ulises este cómic pues bueno nos va Telemaco y Policasta y Cefiro van pasando por van siguiendo, digamos los pasos del viaje de de Aquiles o sea, este cómic nos va enseñando un poco de mitología un poco de de lo que es el el viaje que hizo Ulises pero desde los ojos de Telemaco que van pasando por los mismos por las mismas peripecias que pasó Ulises van visitando los mismos sitios la isla de los Cíclopes el palacio de Olo la isla de bueno, no sé cómo se llama la isla de Cirque y otros y otros sitios, ¿no? pues bueno, pues este cómic nos va narrando pues eso como Telemaco va pasando por los mismos lugares que pasó Ulises buscándolo, ¿no? por lo que me parece un cómic muy didáctico para gente joven y no tan joven que a lo mejor no conocen tan bien la vida de Ulises o tal pues nos irá mostrando todo esto todo con un toque de humor toque de aventura pero a la vez a pesar de ser un manga que digamos que está ambientado para jóvenes tiene un toque también bastante a veces de forma bastante seria trata todos estos temas o sea que creo que es un cómic que puede ser muy interesante para gente joven para pues para conocer un poquito más de tecnología y también cómo no para los no tan jóvenes de hecho a mí me ha gustado este cómic me ha gustado bastante me ha parecido muy entretenido recordar el mito de Ulises a través de los ojos de Telemaco que es un poco mucho más tontorrón que su padre aunque bueno muy muy hábil en el manejo del disco y tal pues no sé un cómic muy interesante la verdad y con el gran dibujo de Kenny y el color de Noiri pues me parece recomendable para cierto público que quieran pues bueno pues revisitar la historia de Ulises o aprender un poco de mitología y tal pues está muy bien y sinceramente a mí me ha gustado desde mi punto de vista lo puedo recomendar tanto para jóvenes como para no tan jóvenes y bueno pues podéis echarle un ojo si os apetece y bueno si sois fans de Kenny pues es es una forma de apoyar al autor que está muy bien y bueno pues yo no sé cuándo saldrá el tomo 2 pero yo lo voy a comprar porque me gusta mucho el dibujo de este autor la verdad y bueno me parece un cómic muy 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 entretenido con sus puntos de diversión sus puntos serios y como digo una forma de ver la mitología desde un punto de vista diferente y bueno no tengo mucho más que comentar sobre sobre este cómic probadlo si os interesa y si no pues hay otras cosas que leer así que bueno ya me voy a despedir espero que os haya gustado el vídeo y como digo siempre leed mucho cómic y nos vemos en próximos vídeos adiós adiós